Los cabos conserva una gran alza de empleo, así lo dio a conocer Amalia Camacho, delegada federal de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Sin embargo, añadió que es importante continuar capacitando al personal, lo anterior lo dio a conocer, durante la entrega de registros de capacitación a más de 20 personas. A desempleados se puede ofrecer a empresas que están solicitando la capacitación con la finalidad de que la Secretaría del Trabajo lleve un control de los registros y sin este registro no podemos cubrir su pago en el Servicio Nacional de Empleo. Esto quiere decir que el Servicio Nacional de Empleo ofrece becas a los desempleados y contrata, sí, contrata capacitadores externos. Los capacitadores externos que se desarrollan en el Servicio Nacional de Empleo para ofrecer capacitación a través de becas, no pueden realizar esta labor si no cuentan con un registro en donde ellos establezcan cuáles son sus conocimientos, los demuestran, los conocimientos con los documentos necesarios y de esa manera podrán participar como capacitadores en ese sistema que ofrece la Secretaría Federal a través del Servicio Nacional de Empleo. La idea es que el personal continúe capacitándose y estar comprometido con lo que realizan, por ello, señaló continuarán ofreciendo más registros, puesto que los caos ha dado muy buenos resultados en cuanto al empleo.